La Gobernación del Valle del Cauca entregó un completo equipo de rayos X y un digitalizador de imágenes al Hospital San Agustín de Puerto Merizalde, lo que permitirá la toma y lectura de placas en la localidad y poblaciones ubicadas en el Pacífico de los departamentos de Valle y Cauca. Entonces permitirá hacer diagnóstico de cosas sencillas como fracturas o problemas pulmonares a una población muy importante que vive en condiciones de altísima vulnerabilidad. Y es que después de 10 años sin contar con un equipo de rayos X, Puerto Merizalde volverá a tener este mecanismo para el beneficio de la comunidad. Para nuestra comunidad eso va a ser de mucha ayuda para nuestro médico que tenemos en el hospital y nuestra comunidad, eso va a ser una llegada del equipo porque más de 10 años sin el equipo en el hospital. De igual forma la Gobernación del Valle del Cauca capacitará a una persona para la operación y el manejo del equipo de rayos X. Desde luego tenemos un técnico de rayos X que tiene que aprender a manejar ese equipo y sobre todo a organizar las imágenes para el uso allá y para la distribución a otros centros de mayor desarrollo. Con estas acciones el gobierno departamental inicia una atención integral para la población de Puerto Merizalde, una localidad ubicada en una difícil zona rural y costera de Buenaventura.